No sé, pues no sé, no sé, yo no sé, mira, prefiero no opinar, porque como... El presidente, puede ser presidente de Estados Unidos, capaz que después me manden a cortar los dedos. Si yo no conocía a Donald Trump, si tú me pareces con él. ¿A ti te pareció él como... en persona? No puedo opinar, prefiero no opinar. Muy agradable. No voy a opinar, ahora no voy a opinar. ¿Ustedes estuvieron como en reuniones de trabajo? No, en eventos sociales, hace poco, hace poco, justo antes que se presentara el presidente. O sea, antes que dejara su mis universo. Mira, cuando sí, sí que no gana, yo puedo decirte algunas cosas. No, ahora no. Si no gana, te puedo contar todos los detalles. Hay temor en las declaraciones de Marlene Oliva. Todas las repercusiones para el mundo latino, para Chile, para el mundo del espectáculo, las vamos a comentar contigo. ¿Cuándo? A ver, que eso es esta pequeña pausa comercial, no te cambies, ya volvemos. Ahí estaban las declaraciones de Marlene Oliva, y mientras han repasado algunas cosas, es sorprendente que ella emita este tipo de comentarios, Nati. ¿Te sorprende, te llama la atención? Yo creo que en el fondo ella tiene miedo y está bien. O sea, una persona puede sentir miedo, es una persona que tiene mucho poder hoy día, más que nunca, tiene muchísimo poder. Además, es un gran empresario, o sea, tiene poder por el dinero, y hoy día también tiene poder social, porque es el presidente de la República de los países más importantes del mundo. Entonces, realmente puede sentir miedo, pero bueno, ojalá que en algún momento cuente sus reales impresiones, porque sería sabroso conocer realmente cómo es una convivencia a Donald Trump. Lo peligroso es que no cualquier persona es la que dice o expresa o demuestra estar sintiendo miedo. Lo dice una persona que se ha reunido con él, que ha tenido la cercanía, una persona que además es pareja de un supuesto amigo o cercano de Donald Trump. Yo puedo sentir miedo de él, pero yo no lo conozco. Acá estamos viendo que Marlene Olivarí es capaz de decir, mire en broma, mire en serio, más en serio que en broma, decir no, mejor no pino, porque me pueden cortar los dedos. O sea, no es cualquier persona, no es cualquier dato el de Marlene Olivarí. Estamos hablando de alguien que lo conoce, de alguien que tiene una pareja que es cercano a él. ¡Qué miedo! Ahí me cago de miedo mucho más, por buen chileno. Oye, pero quiero volver a repetir lo que he dicho cuando vimos estas imágenes nuevamente. Yo creo que en cierta forma igual le tiró su repasadita para abajo, porque tipo, si yo hablo de él, me cortan los dedos. Eso para mí es una actitud de mafioso, el cortar los dedos, las películas de mafioso yo lo veía siempre. Entonces, igual como que le tiró su cosita frente a mí, así que Marlene, si tenías miedo antes y no dijiste nada, yo creo que sí que estas cosas, ten miedo.